Porque atención a esta noticia, dice Pedro Sánchez tiene un plan B para asustar a Junts y amenaza con la repetición de las elecciones. Doña Lancha, ¿usted cree que Pedro Sánchez amenaza con la repetición de las elecciones? Bueno, puede amenazar. Si nos da otro puchero como nos dio el 23J, puede amenazar con la repetición de elecciones y sobre todo si sabe que los datos van a ser mucho mejor para él, ¿no? Bueno, pues es que claro, él tiene todos los poderes del Estado y todas las instituciones las tiene a su disposición. Entonces seguramente él maneje más información de la que podemos manejar nosotros, no seguramente, seguro. Entonces, ¿que él pueda tener dentro de su estrategia amenazar unos y otros? Pues ¿por qué no? Sí, pues sí, otra cuestión es que lo que es increíble es que esté negociando con un prófugo de la justicia, un malversador que les haya quitado el delito de sedición, pues desvirtuando todos los poderes que tenía, desgastando a los poderes del Estado para poderse enfrentar a un nuevo golpe. Y eso lo está haciendo de cara a todo el mundo, o sea, es que no se esconde, lo está diciendo. Que puede tener un plan A, B, C, D, el que sea, y lo hará sin escrúpulos y teniendo en cuenta que como interés personal, pues quiere permanecer en el poder.